Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Vamos a analizar la comparecencia de Feijóo en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Veamos qué dice. Soy consciente de que este Comité Ejecutivo puede haber generado alguna expectación, yo diría que demasiada, pero entiendo perfectamente que muchos ojos y mucha gente está pendiente de lo que hacemos como primera fuerza política en España. Insiste en el hecho de que son la primera fuerza política en España por si se le ha olvidado a alguien. En realidad es lo único que puede ofrecer a los ciudadanos. El haber ganado el número de votos al PSOE, concretamente por 300.000 votos más. La diferencia no es tan abultada como para andar sacando pecho cada vez que se pone delante de una cámara. Pero entiendo que debe de vender su único éxito personal desde que se hizo cargo del PP Nacional después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, acabara despiadadamente con su antecesor, Pablo Casado. Cuando ya casi nadie puede confiar en la palabra de los políticos, cuando ya lamentablemente los políticos tienen un problema enorme de credibilidad y cuando los hechos nada tienen que ver con los compromisos, la oposición está obligada a acertar, está obligada a tomar decisiones, a meditarlas y que esas decisiones vayan acompañadas de compromisos concretos. Bueno, veo a Fijó más perdido que Herman Terch en una reunión de Alcohólicos Anónimos. Por un lado utiliza la táctica de Vox de hablar de los políticos como si él no fuese uno. Y por otro lado habla de la oposición, o sea de ellos, como los que tienen las soluciones en forma de compromisos inalterables. El Partido Popular, que se desentiende de cualquier miembro de su formación cada vez que la lían, ve a ser Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, María Dolores de Cospedal, Jorge Fernández Díaz, diciendo que eso es pasado y que ya no pertenecen al partido. Compromisos inalterables, menudo cuajo. Entiendo por tanto la expectación, la atención y la exigencia que tenemos como oposición y os pido desde el primer instante que sigamos siendo coherentes con la responsabilidad que nos han otorgado en las urnas. Pues no veo mucha coherencia cuando las urnas explican que la mayoría de la ciudadanía no quiere un gobierno del PP con Vox y él insiste en que sí lo quieren porque han ganado las elecciones por 300.000 votos más. Coherencia sería reconocer la derrota electoral y trabajar para tratar de convencer a los españoles con propuestas claras y no estar repitiendo constantemente que has ganado las elecciones. Gracias al Comité Ejecutivo y al Comité de Dirección que nos ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy, lo cierto y verdad es que hemos cosechado desde el momento de la toma de posesión de ambos triunfos electorales en todas las elecciones celebradas, elecciones andaluzas, elecciones municipales, elecciones autonómicas y elecciones generales. Eso es verdad, han ganado el número de votos en todos esos sitios. Los resultados los puede ver cualquiera en internet. Insiste en que han ganado las elecciones. Es de una cabezonería absoluta. Si ya lo sabemos, ganaste el número de votos, pero nuestro sistema hace presidente a quien consiga la confianza de los partidos del Congreso, que a su vez han sido votados por ciudadanos a través de unas papeletas igual de válidas que las papeletas que han usado los que os han votado a vosotros. Hemos también superado una profunda crisis interna del Partido Popular, allá por el mes de febrero del año 2022. No lo dice expresamente, pero aquí está hablando del enfrentamiento entre Casado y Ayuso que le costó la cabeza a este último. Pongo el enlace del vídeo que hice explicando este asunto aquí arriba a la derecha y también al final de este vídeo. Y el resultado de todo ello es que hoy el Partido Popular tiene más poder territorial que nunca en toda la historia de nuestro partido. Es mérito vuestro y yo os lo quiero agradecer y quiero poner en valor, porque entiendo yo que siempre que haya un punto y aparte en una etapa, es bueno reconocer en primer lugar los resultados de la etapa y en segundo lugar los protagonistas de la misma. España padece hoy un gobierno que adolece de todos los problemas del anterior y yo diría agravados. Tenemos un gobierno débil, un gobierno dividido y un gobierno absolutamente condicionado por la radicalidad de sus miembros, de sus socios y de sus postulados. Es cierto, sin embargo, una parte de ese poder territorial del que habla está condicionado por la ultraderecha de Vox, porque el PP gobierna gracias a sus votos. Es decir, España padece hoy una oposición que adolece de todos los problemas del anterior y yo diría agravados. Tenemos una oposición débil por ser socios de un partido político del que están divididos, que les condiciona la radicalidad de sus miembros y de sus postulados. Es verdad que tenemos un gobierno débil, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y es verdad también que tenemos un gobierno dividido desde el primer momento de su nacimiento. Pero lo que más me preocupa, además de todo ello, es que tenemos un gobierno instalado en la radicalidad, el gobierno más radical de los 45 años de democracia en España. Menos mal que los miembros del PP no son nada radicales. Veamos qué dicen los miembros de la oposición sobre este gobierno. El Partido Socialista ha decidido destrozar la democracia. Y vamos camino de una dictadura sometidos por un tirano que pone en peligro el Estado de Derecho. Por permitir la humillación de nuestro Estado de Derecho, por permitir la humillación de la separación de poderes esencial en cualquier democracia, creo que debería irse de este país en un maletero el propio Pedro Sánchez. Parte de esta anomalía se manifiesta también en la política exterior. Cuesta concebir que el gobierno de un país europeo reciba el agradecimiento explícito de un grupo terrorista como jamás. Coherencia, señor Fijó. Coherencia. Y ante esta realidad se ha especulado mucho el estilo de oposición que tenemos que hacer a ese gobierno. Y ya os advierto que fracasarán aquellos que intenten comprometer y enseñar la oposición que hemos de hacer. Desde luego la oposición del primer partido no se puede decidir en otros partidos. Y desde luego la oposición al gobierno no se puede decidir en el gobierno. Bueno, pueden intentar controlar todos los organismos, todos los poderes y todos los resortes del Estado. Pero a nosotros no nos van a controlar ni nos van a tutelar. La alternativa que ejercerá el Partido Popular solo, y digo solo, la marcarán los intereses de los españoles. Ni nadie más, ninguna otra institución, ni ningún otro planteamiento. Bueno, hablar de que el gobierno va camino de una dictadura, de relacionar al gobierno con jamás haciendo malabares con las palabras para decirlo de forma velada, o enviando figuradamente al presidente fuera de España en el maletero de un coche, no es ninguna línea a seguir impuesta por nadie sino por el propio PP. Y no sé en qué ayuda a los intereses de los españoles decir todas estas barbaridades. Parece más bien el aliento de Vox sobre la nuca del Partido Popular lo que impulsa a radicalizar sus palabras, que rozan la sin razón. Los ciudadanos de nuestro país nos han vuelto a colocar, como decíamos, como fuerza política primera de España. Y es un honor, es un honor poder corresponder a la confianza de las urnas, pero ese honor conlleva una gran responsabilidad. El tipo se pone pesado con el tema. Cada vez queda más claro que lo único que tiene para ofrecer es haber ganado por 300.000 votos de diferencia al PSOE en las generales de 2023. ¿Es que no tienen un proyecto que vender? Pues parece que no. Lo único que tienen es que han ganado por 300.000 votos las generales y eso no es suficiente. Os propongo continuar, continuar siendo una alternativa seria a tantísima frivolidad e irreverencia que está instalada en nuestro país. Os propongo seguir ofreciendo una política responsable ante un gobierno reaccionario y, por supuesto, y digo por supuesto, responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al gobierno radical que tiene hoy España. Quita la palabra gobierno y pon la palabra oposición y esas palabras valen para su propio partido. Habla de política responsable con la forma en la que se han desentendido del caso Kitschen y del caso Gürten y sobre sus propias fotografías con un narcotraficante en un yate de vacaciones. Coherencia, señor Feijó. Sé lo que dicen y sé cómo quieren amedrentarnos y sé cómo quieren influirnos. El gobierno y todos sus altavoces, pero no lo conseguirán. Porque, ¿qué pretenden? Pero si están diciendo lo que les viene en gana. Feijó está diciendo que tratan de callarlos y eso es falso. Es mentira. El hecho es que dicen cada día las peores barbaridades y nadie se los lleva a la cárcel o los censura. Lo único que están haciendo es quedar retratados como la comparsa de la ultraderecha. Porque muchas veces canen los mismos mensajes de Vox. ¿Pretenden que callemos cuando se ha comprado la presidencia y el gobierno a cambio de la impunidad de personas concretas, condenadas o encausadas por la justicia? En absoluto. Nadie pretende eso. Los votantes han asumido que prefieren eso a que gobierne Feijó con Abascal. Punto. ¿Pretenden que aplaudamos la derogación del principio de igualdad de todos los españoles? Tampoco, ya que el principio de igualdad de todos los españoles lo rompe la Casa Real por el mero hecho de existir. Y el Partido Popular y Vox son los partidos políticos que llevan por bandera y con especial orgullo la defensa incondicional de la corona española. Coherencia, señor Feijó. ¿Pretenden que seamos cómplices de los ataques a la justicia y de la despenalización de la corrupción y de la malversación en nuestro país? Bueno, la decisión del Partido Popular de no renovar el Consejo General del Poder Judicial, que está más de 5 años caducado, es el principal objeto de crítica y preocupación hacia España por parte de la Unión Europea. Y hablar sobre el tema de la despenalización de la corrupción y de la malversación con el caso Gürtel, el caso Kitscheng, el caso Pisa o el caso Pegasus a las espaldas del PP es un poco incoherente. Pues no nos van a callar y ni vamos a hacernos perdonar por aquellos que quieren erosionar día a día, mes a mes, las instituciones y la convivencia de las últimas cuatro décadas. Si con todo lo mencionado no se han erosionado las instituciones luego de cuatro décadas, no creo que nada lo haga. La prueba que ha pasado la democracia tras ser manoseada por el PP durante sus gobiernos han sido inconmensurables. Y aquí sigue la democracia, vivita y coleando. Hasta aquí, insisto, podíamos llegar. Sánchez quiere de mí lo que el PSOE es para sus socios, una marioneta. Y os aseguro que ni lo soy ni lo somos. El tratar como un monigote al presidente del gobierno es una táctica para deshumanizarlo y que la gente lo vea como un trapo al que se puede ningunear. Es la táctica de Vox y se llama populismo. La única mansedumbre que la España de hoy tiene es la del gobierno con el independentismo. Y de esa no seremos partícipes en el Partido Popular. Nosotros, reitero, solo nos debemos a la mayoría de los españoles. Esos son nuestros socios. Esos son nuestros coaligados. Esos son, en definitiva, ante los únicos que vamos a responder. Bueno, pues la mayoría de los españoles han decidido un gobierno y no veo que les apoyes. Y tus socios son Vox, que gobernáis que en coalición con ellos en media España. Y también tenéis que responder ante ellos por sus votos. Coherencia, señor Feijóo. Coherencia. Vamos a defender nuestro país. Representaremos como se merece a la media España que quieren aislar e ignorar. ¿Y sabéis por qué? Porque, en mi opinión, la única esperanza que hay hoy en España es que la oposición sea mejor que el gobierno. Es que de eso se trata tu trabajo como oposición. No es una esperanza, es tu deber. Tu deber de mostrar a los ciudadanos que la oposición, es decir, el Partido Popular que representa a Feijó, es mejor que el gobierno para que en las próximas elecciones la ciudadanía se decante por ellos en las urnas. Así de simple. Hoy el Partido Popular está aquí. Estamos en las instituciones, estamos en la sede de nuestro partido, pero sobre todo estamos con unidad, con transparencia y con orgullo. ¿Y dónde está el gobierno? Pues entiendo que el gobierno está gobernando, hombre, señor Feijóo. En nombre de la mayoría de los españoles exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando en España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar? ¿Y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado, incluso fuera del gobierno de nuestro país? Bueno, por fin escucho hacer verdadera oposición a este hombre. Y tengo que decir que eso mismo me pregunto yo, y supongo que toda España, el gobierno debería de explicar estos asuntos cuanto antes. Feijóo tiene razón ahí. Os propongo que nuestra labor siga manteniendo dos principios básicos. La primera, el primer principio es decir la verdad. Y el segundo es servir a los españoles. A ver, el primer principio es imposible si partimos de la base de que la política es el arte de decorar las mentiras para que parezcan verdades. Por lo tanto, está mintiendo a sabiendas. Y el segundo principio es inherente al cargo político. Cualquier político tiene que servir a los españoles. Va en el cargo. Coherencia, señor Feijóo. Sé que ni el gobierno ni Sánchez tienen buena relación con la verdad. Lo hemos visto durante estos años. Tiene razón. Pero igual que va en el cargo de político servir a los españoles, también va con el cargo el mentir. Así que con eso de que va a decir la verdad, está mintiendo. Si alguien sabe de algún político que no haya mentido nunca, que deje el nombre en la caja de comentarios. No hace falta una lista muy larga. Con un nombre me basta. Me alegro en poder presentar a un equipo que pondrá rostro en esta etapa a todos los afiliados militantes, votantes, simpatizantes del Partido Popular o de cualquier otro partido que vamos a canalizar la acción de nuestra formación y que nos ayudará a decir la verdad, a encontrar la verdad y a ser útiles a los ciudadanos. Como Sánchez ha mentido como un bellaco, pero no más que cualquier otro presidente. Se está apropiando de que él y su partido son los poseedores de la verdad. Solo un niño o un estúpido se puede creer esas palabras. Y es un equipo que no regalará ninguna bandera. Ni al Partido Socialista ni a sus socios. Porque no son suyas la igualdad. No es suya la cultura. No es suya la sanidad. Ni es suya la educación. Es verdad, es de todos, pero los únicos que han defendido con uñas y dientes estos asuntos han sido las izquierdas. Nunca ha estado el Partido Popular defendiendo estos asuntos. Solo beneficiándose de ellos cuando, por fin, se conseguían por parte de las izquierdas con el PP siempre en contra. Y tengo que decir también que tampoco es vuestra la bandera, la libertad, la moral, la verdad y España. Y sin embargo se habéis apropiado de todo eso con descaro. La diferencia es que los logros y avances en igualdad, cultura, sanidad y educación que siempre han sido propuestos por las izquierdas con el PP en contra son para compartirlos y disfrutarlos entre todos. Mientras que la derecha siempre ha pensado que la bandera, la libertad, la moral, la verdad y España les pertenece a ellos. Esa es la puta verdad y esa es la gran diferencia. Ni la representación de la diversidad territorial de un país donde gobierna mayoritariamente el Partido Popular. Algo hay de verdad en eso que dice. Es cierto que hay una parte del PP que es la parte que principalmente representa a Feijóo, que cree en eso que ha dicho. Que hay consenso con el PSOE y que incluso yo comparto en las principales cuestiones. Y es verdad que el PP gobierna mayoritariamente salvo la espinita que tiene clavada en el País Vasco y Cataluña. Porque no lo entienden o no lo quieren entender. Feijóo y la mayoría de los votantes del PP no entienden por qué Euskal Herria y Cataluña no se comportan como Galicia o Valencia. Aunque también tengan su propia lengua y también sean nacionalidades históricas reconocidas por la Constitución. ¿Por qué tienen tanto éxito su partido en Galicia y Valencia y es prácticamente residual en Euskal Herria y Cataluña? Y es porque simplemente la mayoría de los vascos y catalanes no se sienten españoles, de derechas o de izquierdas, ricos o pobres, altos o bajos. No se sienten españoles porque los sentimientos no se pueden llevar a un tribunal, no se pueden encarcelar ni censurar. Es así de simple y eso es lo que jamás entenderá la derecha nacionalista española. Ni tampoco el desarrollo sostenible ni el reto demográfico que venimos denunciando desde hace décadas y que los distintos gobiernos han tenido escasa sensibilidad para la mayor parte del territorio despoblado de nuestro país. Ahí está incluyendo a su propio partido y comparto eso que dice. Otra cosa es que cuando gobierne, si lo hace algún día, atienda esos territorios despoblados como está prometiendo o hará como el resto de presidentes y se olvide de ellos como de comer mierda. Quiero reunir a una mayoría de ciudadanos para volver a tener un país de ciudadanos libres e iguales, que es lo que nunca deberá de dejar de ser España. Pues nada, en las próximas elecciones trata de convencer a la ciudadanía y consigue la mayoría parlamentaria suficiente para conseguirlo y hazlo. Y esa es la tarea, es la tarea que revalidamos y es la tarea que tenemos por delante. Y para eso os convoco a todos, ensanchando nuestro partido, ensanchando el partido reformista de España y ensanchando los votos que necesitamos para mantener y obtener mejores victorias. Y aquí está pidiendo a los votantes de Vox que le voten a él y a los 5 o 6 millones de votantes de centro que votaban a Ciudadanos y que ahora oscilan entre el PSOE y el PP. Termino. Sabemos que nos enfrentamos a un gobierno sin límites, tanto en sus objetivos como en sus prácticas y en sus conductas. Tratarán de hacer con nosotros lo que están haciendo con España, manipularnos, enfrentarnos y mentirnos. No lo acepto, ni lo aceptaré jamás. A ver, que alguien no acepte la manipulación es irrelevante para el manipulador y para el manipulado. Por no hablar de que lo que para un partido político es manipulación, para otro es la verdad y viceversa. Solo hay que ver las redes sociales. Los votantes del PP llaman manipulados a los del PSOE. Los del PSOE llaman manipulados a los del PP. Los de SUMAR llaman manipulados a los de Vox. Y los de Vox llaman manipulados a los del PP, PSOE, SUMAR, EH Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, BNG, PNV, Coalición Canaria, Grupo Mixto, Presidenta del Congreso, Presidente de Comunidades Autónomas, Sindicatos, Patronal, Unión Europea, OTAN, ONU, Liga Árabe, Asociación Española de Cataluña... El Partido Popular ha ampliado su espectro y debe de hacerlo aún más para dar cobijo a cada español que se revuelve ante la hoja de ruta del señor Sánchez y de sus socios. ¿Por qué? Porque la mayoría de los españoles no están de acuerdo ni con lo que está haciendo Sánchez ni con los socios que tiene Sánchez. Termina mendigando votos. Ahí como políticos no hay nada que reprocharle. Combatiremos cada desmán ofreciendo una alternativa clara para volver a centrar España y tenemos, por supuesto, mucho trabajo por delante. Y estoy convencido, queridos amigos, que lo conseguiremos. Muchísimas gracias por vuestra confianza. Pues nada, hasta aquí ha dado de sí la comparecencia de Fijo. Ha terminado Sainete. Un saludo y gracias por estar ahí. Nos vemos en próximos vídeos. Y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo. Beneficio político.